¡Muy amables! En el romance vocal e instrumental que escucharemos a continuación, Mastropiero narra un antiguo cuento infantil, asignando al percusionista una parte cantada que imita las voces de algunos animales que se mencionan en el mismo. Le Luthier interpretarán a continuación de Johann Sebastian Mastropiero, Romance del joven conde, la sirena y el pájaro cucú. Y la oveja. Croac, croac, pipí guaguá, cuac, 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 bebe, cocorico, muu. Oye, y eso qué es? El pescadito. Fue una tarde el joven conde Con su equipo a cazar Las doncellas de la corte Suspiraban por su andar Estandartes y pendones Se podía ver clamear Y las trompas con sus sones Comenzaron a cantar El relincho de corceles Y los perros al ladrar Asustaron a las aves que dejaron de cantar Pi 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 El joven conde se extravió, un cucú, que lo seguía, de este modo le cantó. Ven conmigo que te espera la sirena de la mar, de tus ojos prisionera, solo a ti te habrá de amar. El cucú condujo al conde, hasta un mágico lugar, una oveja lo esperaba para guiarlo a la mar. Bebe, 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 una oveja lo esperaba, bebe, bebe, para guiarlo a la mar. Y de pronto el noble mozo, dulcemente oyó cantar, riré el canto melodioso de la sirena de la mar. La doncella se reía, cuando al joven vio, Fue tan grande su alegría, que se hizo, que se hizo popor, que se hizo a la mar. Cuando regresó a la playa, se besaron con ardor, y entonces, tuic, 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 nació un bello amor. Todos los animalitos, se reunieron a cantar, en la gran fiesta de bobas, de la sirena de la mar. Cantaban los gatitos, cuac, 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 cantaban los patitos, gris, gris, cantaban los grisitos, cantaban los... Cantaban los grisitos, los pulpitos, los canguros, los choritos, los picorocos, los... Y fue todo regocijo, y tuvieron un bebé, y así fueron muy felices, y comieron... ¡Perdices! ¡Perdices!